Está bueno, es un gusto volverlos a escuchar, así es que creo que así nos vamos a estar ya nada más oyendo, viendo, pero pues ya como todos saben no va a haber regreso a clase a las aulas y pues vamos a tener que terminar el curso así como vamos. Vamos a avanzarle lo más que podamos, ya no nos falta más que solo tema, si recuerdan en clases, bueno, nos alcanzamos a llegar a la parte más larga que era la parte de las vigas, la parte del diseño de elementos sujetos a flexión y bueno, nos alcanzamos a ver todo completo allá. Les encargué aquí por el Classroom que leyeran los apuntes de flexión biaxial, el tema de flexión biaxial que es cortito y que complementaron un ejemplo que venía por ahí acerca de una viga que se flexiona en dos sentidos y el caso particular de un montén, que así le llamamos al elemento, que se apoya sobre armaduras y que se utiliza mucho para los sistemas de techo de bodegas y de naves industriales. No es el único caso de vigas que están flexionadas alrededor de los dos ejes de simetría o que sufren flexión en los dos sentidos, pero es un caso muy característico, muy común, por eso está como ejemplo lo principal ahí en las notas. Y ese, bueno, ese tema, ese tema pequeño de flexión biaxial o flexión en dos sentidos, es el que nos sirve un poco de introducción para este último tema, que es el primer tema que vemos, por lo menos en diseño estructural de acero, es el primer tema que vemos relacionado con dos esfuerzos actuando al mismo tiempo, dos tipos de esfuerzos actuando al mismo tiempo. Si recuerdan el semestre pasado, iniciamos el curso con elementos sujetos a tensión, que era un tema simple, perdón, un esfuerzo simple, solamente tensión. Después vimos elementos sujetos a compresión simple, también nada más a compresión, que decíamos, bueno, utilizamos como ejemplo las columnas y diseñamos las columnas sujetas a compresión, pero siempre haciendo la aclaración que esas columnas sujetas a compresión simple, en la práctica, realmente son muy difíciles de encontrar. Una columna como tal nunca está sujeta solamente a compresión. Sin embargo, bueno, en el semestre pasado sirvió eso para precisamente hacer el inicio, dar el inicio de todos los esfuerzos simples que se van presentando en los elementos de acero. Para llegar a este, porque después vimos, después de las columnas o los elementos sujetos a compresión simple, vimos las vigas como elementos sujetos a flexión, también flexión simple. Y en las vigas, bueno, pues nos entretuvimos un poquito al inicio del semestre, desde este semestre, porque se acuerdan que vimos varios casos, la importancia del asunto, el fenómeno que puede ocurrir con las vigas del pandeo lateral, y además de que el diseño completo de vigas, pues no nada más son por flexión, sino que también se tienen que revisar por varias cosas, entre ellas el aplastamiento del alma, el cortante, etc. Entonces, ese tema, bueno, se alargó un poquito. Después vino el tema este que les decía, de flexión biaxial, flexión en dos sentidos, para poder llegar a este, que es el último tema del semestre, el último tema del curso, que es flexocompresión, y que es una combinación de dos temas que ya vimos, compresión, que lo vimos en el semestre pasado, y flexión, que lo vimos al principio de este. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están sujetos a flexocompresión? Puede haber muchos en una estructura, las vigas, por ejemplo, pueden estar sujetas a flexocompresión, de hecho lo están, pero la compresión en las vigas en una estructura reticular, hecha a base de marcos, por ejemplo, la compresión en las vigas es un esfuerzo que es muy bajo, entonces, no es que lo despreciamos, pero no le hacemos mucho caso, le hacemos mucho más caso a la flexión. Pero el elemento en donde sí no podemos no hacerle caso es justamente en las columnas, y ahora sí, las columnas reales, porque las columnas que se presentan en la práctica, pues están sujetas a un esfuerzo de compresión muy grande, pero también están sujetas a esfuerzos de flexión muy grandes, o sea, momentos flexionantes, en un sentido o en dos sentidos, casi siempre en dos sentidos, depende otra vez de qué forma parte la columna, de qué tipo de estructura se trata. Entonces, los elementos del que vamos a hablar como elementos sujetos a flexocompresión, pues van a ser las columnas. Repito, no necesariamente nada más las columnas, puede haber otros elementos en una estructura que estén sujetos a esta combinación de esfuerzos, pero las columnas son las más importantes y son las que nos centramos. Entonces, bueno, sus notas, las notas que les envié en PDF, bueno, pues inician justamente con estos dibujos, que los están viendo ahí en la pantalla, y hablan justamente de cuáles son los casos en los que se puede presentar esa flexocompresión, o por qué se puede presentar la flexocompresión en las columnas. Entonces, ya todos lo entienden porque ya todos pasaron por la parte del análisis de los marcos y de las estructuras, de sus clases de estructuras precisamente, ¿no?, de los semestres pasados. Entonces, bueno, una columna como elemento, bueno, consideramos que tiene una carga de compresión, y la carga puntual, que a veces le decimos carga axial, si es que está aplicada en el eje, pues es una carga axial, pero cuando, si está aplicada en el eje esa carga, bueno, pues es una carga que está aplicada en el eje, y por lo tanto solamente con poca compresión. Pero, ¿qué pasa si esa carga no está aplicada en el eje de la columna? ¿Qué pasa si hay una excentricidad? Entonces, debido a esa excentricidad, se produce un momento flexionante. Si se produce ese momento flexionante, entonces ya la columna está sujeta a flexocompresión. Esa es la primera razón por la que puede haber momento flexionante, que la carga sea excéntrica. Eso sucede en la mayoría de las estructuras. ¿Cuál es la otra posibilidad? Bueno, pues que la estructura sea hiperestática, o sea, que tenga algún grado de hiperestaticidad. Y eso sucede en los marcos. Arturo, si puedes apagar tu micrófono para que no se oiga el ruido por acá. Gracias. Sí. Gracias. Ok, entonces, la otra situación por la que puede suceder, decía, la flexión en las columnas, es una que haya excentricidad, y la otra que la estructura sea hiperestática. Que eso también sucede en la mayoría de las estructuras. La mayoría, no todas, pero la mayoría son estructuras hiperestáticas. Y que entonces provoca que justamente las cargas que no son aplicadas en los ejes de los elementos, que haya deformación en la estructura, y al haber deformación, pues precisamente se desplaza el elemento, y entonces la carga ya no queda aplicada en su eje, y esa excentricidad, pues, provoca momentos flexionantes. Entonces, el problema, de todos modos, se resume a lo mismo, ¿no? Que tenemos elementos que tienen una combinación de esfuerzos. En este caso, las columnas, que tendrían compresión, pero también tendrían flexión. Y por eso, hablamos de flexo-compresión, o sea, los dos esfuerzos aplicados al mismo tiempo. Bueno. Aquí al inicio de las notas, viene una explicación de qué sucede con esas deformaciones y con esos puntos de aplicación de la carga. O sea, hay un modelo, iniciamos ahí con un modelo de un elemento que está sujeto a compresión, y ese modelo de ese elemento, bueno, tienen ciertos tipos de apoyos, es un modelo idealizado de un elemento que está sujeto a compresión, y que al deformarse, ese elemento que está sujeto a compresión, precisamente por la presencia de la compresión, recuerden que el elemento se pandea, entonces, al deformarse, al pandearse, pues ahí aparece la excentricidad de la carga, lo cual hace que aparezca en momentos. Entonces, bueno, la explicación, no me voy a, no nos vamos a entretener en esto, además, porque seguramente ya vieron ahí que hay derivadas y demás, no nos vamos a, no se preocupen, no nos vamos a meter con esa parte, porque finalmente, lo que trata de explicar esta primera parte, bueno, lo que explica o demuestra esta primera parte, es cómo considerar el efecto que tienen esas deformaciones del elemento al estar aplicando la carga de compresión, cómo considerar el efecto de amplificación de momento. O sea, finalmente, después de toda esta explicación, a lo que llegamos, en la última página, bueno, en la página 71, es a esta expresión que está aquí, que es el factor de amplificación. ¿Por qué le llamamos amplificación? ¿Quién lo puede deducir? ¿Por qué le llamamos factor de amplificación? ¿O por qué toda esta explicación es para llegar a una fórmula que nos, que nos dé el factor de amplificación? ¿Por seguridad? No es un factor de seguridad, no, es un factor para considerar un fenómeno que sucede. ¿Cuál es ese fenómeno que sucede? ¿Qué es el que está explicado ahí? ¿Es por lesbeltez? Tiene un poco que ver con la esbeltez, sí. O sea, la esbeltez influye porque entre más esbelto sea el elemento, más deformación tiene. Y si hay más deformación, entonces sucede el efecto justamente que nos indica la primera figurita que está al inicio de la explicación, esta. ¿Qué pasa si esto es muy esbelto? Bueno, pues la deformación o el pandeo del elemento pues es más grande, ¿no? Si no es tan esbelto, pues no se deforma tanto. Pero si es muy esbelto, esta deformación es más grande. ¿Qué pasa entre más crezca la deformación? ¿Qué pasa con la posición de la carga? A ver, Cristian. ¿Se desplaza? Exacto, hay más desplazamiento, hay más excentricidad, ¿no? Estos valores que están aquí, esta E y esta Y, Y máxima, pues precisamente crecen, ¿no? Entre más esbelto sea esto, más crece. Por eso sí tiene que ver la esbeltez que decía Cristi, creo que fue. Pero, tiene que ver la esbeltez. Pero entonces, ¿qué significa ese factor de amplificación? ¿Qué es el resultado de toda esta explicación? Bueno, pues lo que, lo que nos quiere dar ese factor de amplificación, lo que nos quiere decir, es que justamente, los momentos flexionantes en una columna, o en un elemento sujeto a flexo compresión, crecen, o sea, ustedes por ejemplo, tienen el análisis de una estructura, de un marco, ¿no? Y hacen el análisis de acuerdo a unas ciertas cargas, ciertas secciones, etcétera, y resulta que la columna va a estar sujeta a 50 toneladas de carga, y momento flexionante en la parte superior de 3 toneladas metro, y momento flexionante en la parte inferior de 2 toneladas metro. Pero, esos momentos, resultado del análisis, se pueden amplificar cuando la columna se deforma, porque entonces la excentricidad crece al deformarse la columna, y si crece, entonces, esos momentos se amplifican, o sea, hay más brazo de palanca, y por lo tanto el momento flexionante crece. Entonces, nosotros cuando diseñamos una columna, o cuando revisamos una columna, tenemos que considerar este factor de amplificación, que justamente lo que amplifica es a los momentos flexionantes. No amplifica la carga de compresión, amplifica a los momentos flexionantes. Entonces, tenemos que calcularlo. Toda esta explicación anterior de los apuntes es para saber de dónde sale la explicación de ese factor de amplificación, y que decíamos, pues se resume al desplazamiento que tiene la columna, la deformación que tiene la columna. Entonces, lo tienen aquí en las notas, esta expresión es la base para el cálculo del factor de amplificación que establece el AISC. ¿Quién se acuerda qué es el AISC? Pues es una norma, un reglamento o algo así, ¿no? Sí, bueno, las siglas son, las siglas en inglés del Instituto Americano de Construcción en Acero. Pero, el Instituto Americano de Construcción en Acero, pues es el que dicta todas las normas, justamente, que tienen que ver con estructuras de acero en Estados Unidos. Entonces, esta formulita, bueno, pues es la expresión básica que nos indica o que establece el Instituto Americano de Construcción en Acero para el factor de amplificación. No quiere decir que ellos lo hayan inventado, simplemente, bueno, lo tomen en cuenta con esa explicación que acabamos de ver, y es, bueno, la explicación del comportamiento de cualquier elemento, ¿no? que tiene esas deformaciones. Nuestros reglamentos, parte de nuestro reglamento, por ejemplo, de la Ciudad de México, las normas técnicas complementarias, y también el del INCA, el Instituto Mexicano de Construcción en Acero, que el INCA es así como el equivalente al AISC en Estados Unidos, los dos son los institutos que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con acero, con estructuras de acero. Bueno, pues también establece estas mismas expresiones. No es porque se las hayan copiado, simplemente, bueno, porque el comportamiento de una columna es igual aquí que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, llegamos a lo mismo. Hay ligeras variaciones de las normatividades de acá de México con las de Estados Unidos, porque sí tienen que ver algunas variaciones con el tipo, con el acero que se hace acá, el acero que hacen ellos, pero también por las zonas, ¿no? Sobre todo hablando de la cuestión sísmica. Entonces, ahí empiezan a tener ligeras diferencias los reglamentos. Pero todas las fórmulas básicas como esta que tienen que ver con el comportamiento de la mecánica de sólidos, pues son iguales. Entonces, pero bueno, los que los publicaron primero pues fueron el AISC. Entonces, por eso las notas hacen referencia a eso, ¿no? Entonces, bueno, esta formulita del factor de amplificación la vamos a utilizar más adelante para poder calcular justamente y saber primero si los momentos se van a tener que amplificar o no. Si se van a tener que amplificar, pues los vamos a amplificar calculando cuánto vale ese factor. No va a haber un único factor. Dependiendo de las condiciones de la columna y de ciertas características de la columna, el factor de amplificación puede ser más de uno. Entonces, necesitamos, bueno, primero identificar esos factores que pueden agravar la amplificación de un momento o la pueden disminuir. Puede ser que los factores de amplificación valgan cero, o sea que no haya, bueno, no cero, más bien uno, o sea que no amplifiquen nada o que sean mayor a uno que esto es que amplifiquen. Puede haber casos en los que los factores de amplificación se toman en cuenta o no. Eso pues lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sigue? Relación ancho-espesor del alma con carga axial. Se acordarán mucho de esto, desde el tema de tensión hablamos de relaciones ancho-espesor. Si recuerdan qué es una relación ancho-espesor, pues es una especie como de relación desbentez, ¿no? La relación que hay de un elemento que forma parte de una sección transversal y la relación que hay entre ese elemento entre sus dimensiones, entre el ancho del elemento y el espesor del elemento. Cuando esa relación es muy grande quiere decir que ese elemento es débil y que por lo tanto puede causar problemas para soportar carga. En este caso, particularmente el alma. ¿Por qué particularmente el alma o por qué nos centramos mucho en el alma? Bueno, porque recuerden que sobre todo los perfiles tipo I, las almas de los perfiles tipo I son muy delgaditas. Todos nos preguntaríamos, bueno, y muchos de ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y por qué las hacen tan delgaditas? Porque las hagan más gruesas y ya, ¿no? Pero bueno, recordarán que en realidad los perfiles tipo I están pensados desde hace más de casi 200 años desde que se empezaron a fabricar, sí, más de 150 años, están pensados no para usarlos como columnas sino más bien para usarlos como vigas y por eso tienen la forma de I. ¿Por qué? Bueno, ¿quién se acuerda y quién me puede decir por qué tienen la forma de I para usarlos como vigas? ¿Por su fuerza de inercia? ¿Su momento de inercia? Bueno, no, porque todos los perfiles y todas las secciones tienen momento de inercia. ¿Qué relación hay entre la forma I y el que se usen como vigas? Principalmente. Ángel. ¿Alguien por ahí puso ya un comentario? No muy explicado pero bueno, habló de tensión con presión. Acuérdense que cuando una viga justamente la flexionamos ¿qué pasa en la parte de arriba y qué pasa en la parte de abajo? Abajo hay tensión y arriba hay compresión. Ajá. Bueno, depende del signo del momento porque puede ser al revés pero sí, o sea, se separan los esfuerzos de la flexión. La flexión la descomponemos en tensión y en compresión. Entonces, se concentra la compresión en la parte de arriba, se concentra la tensión en la parte de abajo o al revés si el momento tiene un signo negativo. Pero bueno, hay concentración de esos dos esfuerzos y por eso los perfiles de acero originalmente de forma I o con forma de I pues se hicieron así porque en realidad se concentraba el metal en la parte de arriba y en la parte de abajo que es donde se concentraban o se concentran los esfuerzos de compresión y de tensión y el alma bueno, pues no tenía que ser muy gruesa porque no no contribuía mucho a esos esfuerzos. Entonces, por eso tiene esa forma de I. Sin embargo, los perfiles tipo I pues los usamos de columnas también. Entonces, ahí es donde entra el problema porque cuando ya los usamos de columnas pues entonces el alma está sujeta tanto los patines como el alma están sujetas a una compresión muy alta. O sea, toda la sección, todo el área de la sección está sujeta a compresión. Entonces, los patines son un poco más gruesos, tienen más área, tienen menor relación a h espesor entonces no tienen tanto problema. Pueden tenerlo también pero no tienen tanto. Pero el alma sí porque generalmente todas las almas de todos los perfiles o de casi todos son delgadas y son elementos más anchos o sea, por el peralte que tiene. Entonces, su relación entre el peralte y el espesor suele ser un valor alto y eso puede provocar que tenga pandeo el pandeo local, el famoso pandeo local. Bueno, entonces, una de las primeras cosas que revisamos es que el alma sea compacta o no y para que sea compacta o no pues tenemos que revisar si cumple con ciertos valores. Entonces, en la siguiente página de sus notas aparecen justamente con qué valores tiene que cumplir el alma. Si el alma cumple con que su relación ancho-espesor sea menor a una relación ancho-espesor subíndice P o lambda P, bueno, pues entonces el perfil es compacto. Consideramos como que su alma no va a tener problemas y entonces el perfil lo podemos considerar como compacto. Si está entre otros dos valores que es subíndice P y subíndice R, bueno, pues lo consideramos no compacto. No quiere decir que no sirva. Vamos a tener que si cae en esa clasificación, bueno, tenemos que utilizar una fórmula diferente. Y si se pasa del lambda R, el perfil es muy esbelto, se tendría todavía más problemas para soportar cargas. Pero bueno, tenemos que revisarlos y saber qué pasa. Los valores de lambda P y de lambda R, o sea, esos valores límites que nos están indicando ahí en el reglamento, ¿cómo los calculamos? Bueno, pues van a depender como ven aquí de la relación que hay entre la carga última y la carga resistente. dependiendo de qué relación hay entre esas dos cargas, la carga que está aplicada y la carga que resiste, bueno, pues vamos a utilizar una fórmula u otra para calcular lambda P. Y lambda R, pues nada más hay una fórmula que es esta que está indicada aquí. Independientemente del valor que tenga la relación entre la carga última y la carga resistente, por eso dice que para cualquier valor, lambda R siempre va a ser esta fórmula. Entonces, la que sí tenemos que dejar de saber cuál usar es lambda P, que es el límite de abajo, digamos. Bueno, y nos dicen que en estas expresiones anteriores la carga resistente, que si se fijan, aquí es importante que se fijen bien, la carga P subíndice R subíndice Y no quiere decir que sea la carga en el eje Y. La Y es por el esfuerzo de fluencia, es para diferenciar. Entonces, por eso se le llama carga axial resistente en el estado de límite de fluencia. Por eso aparece la Y, que es una referencia al FY. No la confundan con que sea la carga para el eje Y, no. Es haciendo referencia al FY del acero. Entonces, la carga axial resistente que tiene que ver con el límite de fluencia del acero que se está usando, pues la vamos a calcular con esta expresión. Que no es otra cosa más que la fórmula en la escuadría. Una carga es igual a un área por un esfuerzo. Entonces, aquí estamos multiplicando el área por el esfuerzo. Y la estamos afectando por un factor de reducción. Acuérdense que el método que usamos es el método LRFD, que es el método de factores de carga y resistencia. Y le tenemos que meter un factor en la resistencia, que en este caso es 0.9, o sea, disminuimos la resistencia. Y también tenemos que meter factores de carga. Acuérdense que el que más usamos es el de 1.4, pero no es el único. Depende de la combinación de carga. Entonces, bueno, la carga resistente del estado de límite de fluencia la calculamos con esto. Y esa es la carga que usamos para calcular estos valores y poder definir los valores de acá. Bueno, ¿cómo vamos a revisar una columna que está sujeta a flexocompresión? ¿Se acuerdan en el tema anterior del que completaron el ejercicio del perfil de la cubierta del canal en flexión biaxial? Utilizaron una formulita que les llamamos fórmula de interacción que se parece mucho a esta y a esta de acá abajo, que no es otra cosa más que la suma de esfuerzos. Suma de esfuerzo, bueno, suma de relación de esfuerzo. Y se fijan, el primer término es la relación que hay entre el esfuerzo, los esfuerzos de, bueno, es un esfuerzo de compresión, pero es la relación que hay entre la carga que está aplicada de compresión y la carga que resiste la sección, la columna. Luego, le sumamos, olvídense, del ocho novenos, eso es un factor de reducción simplemente, le sumamos la relación que hay entre el momento último en X y el momento resistente en X, más la relación que hay entre el momento último en Y y el momento resistente en Y. Entonces, la suma de esas tres relaciones debe ser menor a la unidad. Si eso pasa, entonces, el elemento que estamos revisando sería adecuado. Mientras sea menor a uno, quiere decir que resiste, porque la suma de sus esfuerzos o sus relaciones de esfuerzos está resultando menor. ¿Qué quiere decir menor a uno? ¿Qué quiere decir que sean menor a uno? Bueno, simplemente que los resistentes son más grandes que los que se están aplicando. Si aquí el P subín de CR o la carga resistente es mucho más grande que la que estamos aplicando, pues este término vale mucho menos de uno. Si aquí el momento resistente en X es mucho más grande lo que resiste que el momento que le estamos aplicando, pues también esto es menor a uno. Y acá igual. Entonces, la suma de estos valores que son menores a uno, la suma de los tres, que es una combinación, entonces, pues tiene que ser menor a uno. Bueno, ¿cuándo usar esta fórmula y cuándo usar esta otra? Lo vamos a definir precisamente dependiendo del valor de la primera relación, que es la relación entre cargas. Si la relación entre cargas es mayor a punto dos, vamos a usar esta fórmula. Si la relación entre cargas es menor a punto dos, vamos a usar esta otra. Pero bueno, no hay que tomar nada más así, ah, pues dice que si es mayor a punto dos, usamos este, que si es menor a punto dos, usamos esta otra. Hay que ver qué significa que sea mayor a punto dos y qué significa que sea menor a punto dos. ¿Qué significa que sea mayor a punto dos? Quiere decir que la carga resistente no es tan grande respecto a la carga aplicada y por eso este valor es mayor a punto dos. se va más del 20% acercándose a la unidad. Acá, que sea menor a punto dos quiere decir que está muy lejos de la unidad, quiere decir que la carga que resiste es mucho más grande que la carga aplicada. Entonces, si estamos revisando nosotros una columna cuya relación entre cargas es mayor a punto dos, vamos a usar esta expresión y si se fijan hay un factor aquí que reduce la suma de las relaciones de esfuerzos de los momentos, o sea, la suma de las relaciones de esfuerzos de flexión. En la otra, en el otro caso, si la carga resistente, bueno, la relación entre cargas es menor a punto dos, quiere decir que la carga resistente es muy grande, entonces, quiere decir que la sección es muy resistente a la compresión. Entonces, no disminuimos nada las relaciones de esfuerzos de flexión, porque quiere decir que es una sección más robusta, digamos, no quiere decir que tengamos que siempre proponer secciones muy grandes para que nos dé todo más fácil, porque si hacemos eso, pues estamos desperdiciando mucho a cero. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es simplemente, pues dependiendo de la sección que estemos revisando, pues vamos a determinar cuál de las dos fórmulas de interacción debemos de usar para revisar. Ahora, el resultado, decimos que debe ser menor a la unidad o menor a la unidad, si usamos una o si usamos la otra, de todos modos tiene que ser menor a la unidad. ¿Qué significa eso? Decíamos, bueno, significa que la sección es adecuada o no es adecuada. ¿Qué tan cerca de la unidad tiene que ser? Alguien por ahí cuando hicieron la tarea me lo preguntó, este, si me sale 1.02, ¿está bien o está mal? Está bien, porque se deja como un 10% de tolerancia, ya sea más o sea menos, ¿no? Exacto. Como no podemos, como recuerden que no tenemos control nosotros de los perfiles que se fabrican porque ya los fabrican con los tamaños ya establecidos, entonces, pues no tenemos perfiles intermedios, digamos, ¿no? Entonces, si estamos revisando un perfil y nosotros decidimos que la columna va a ser con un perfil tipo IR y proponemos uno, por decir algo, uno de 10 pulgadas y lo revisamos y resulta que nos queda esta fórmula de interacción nos resulta de .92. pero si revisamos uno de 8 pulgadas o sea más chico y resulta que nos da el resultado acá nos da de 1.30. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no hay un, resulta que en las tablas de los fabricantes no fabrican un perfil entre 8 y 10 pulgadas, o sea, no fabrican uno de 9 pulgadas. Entonces, ¿con cuál de los dos nos quedamos? ¿Con cuál se quedarían? ¿Con el que da .96 o con el que da 1.30? ¿Punto 96? ¿Punto 96? Sí, .96. Pues, nos quedaríamos como dice Christy, con el que da .96 porque no está tan alejado de uno y estamos aplicando una cierta tolerancia. Eso es un criterio de los que diseñamos. No está en los reglamentos. Nunca van a encontrar un párrafo en el reglamento que diga que apliquen una tolerancia del 10% de más o de menos. Eso ya queda criterio del que está diseñando. Y queda criterio del que está diseñando porque el que está diseñando ya revisó todo el comportamiento del elemento y sabe en qué está fuerte y en qué está débil, ¿no? De acuerdo a lo que le va a resultar. Entonces, quien está diseñando tiene el criterio para decir, ok, no pasa nada. Esta sección que estoy revisando no pasa nada si la dejo de 0.96. Está un poquito escasa. El que quede de 0.96 quiere decir, perdón, está un poquito sobrada. El que quede de 0.96 quiere decir que está un poquito sobrada. Pero no me puedo ir hasta el 1.30, ¿no? Porque el 1.30 quiere decir que está escasa, o sea, que le falta. Y lo estoy esforzando de más. Entonces, pero de acuerdo al comportamiento de mis resultados de toda la revisión, bueno, puedo determinar qué hago. ¿Qué pasa si me saliera de 1.08? Bueno, está escasa la sección, la estoy esforzando mucho, pero también basándome en todo lo que ya la revisé y en el comportamiento de los valores que me van resultando en la revisión, pues tengo el criterio para decir, está bien, no pasa nada, la puedo dejar. lo estoy esforzando un poco más, pero no pasa nada. ¿Por qué sé que no pasa nada? Bueno, pues porque vi cómo se comportó en todos los demás resultados. Y acuérdense que, pues estamos aplicando el método de factores de carga y resistencia que nos da ciertos márgenes de error porque precisamente por eso usamos el método porque siempre hay esa incertidumbre en las cargas y en las resistencias materiales. Entonces, tenemos que establecer un margen. De lo contrario, pues sería imposible encontrar un perfil que nos dé la unidad, que lo revisemos y que nos dé uno. Es prácticamente imposible. Puede existir, puede salir por ahí, puede salir alguno que le dé el uno exacto, pero bueno, va a ser una coincidencia. Entonces, depende el criterio de quien esté diseñando. Eso pasó en el ejemplo que hicieron del canal, justamente en la flexión biaxial, porque ahí aplicamos justamente fórmulas como estas de interacción, donde estamos aplicando la flexión en un sentido más la flexión en el otro. O sea, la relación de esfuerzos, lo que se está esforzando en un sentido más lo que se está esforzando en el otro y la suma de los dos debe ser menor de una unidad. Entonces, precisamente alguien preguntó por ahí, me da de uno punto y tantos, ¿qué hago? Puedes aplicar tu criterio de un 10% de más o de menos o cambiar de perfil y si tú decides dejarlo muy sobrado aunque estés desperdiciando a cero, bueno, pues ya es tu criterio también. Te vas de lado a la seguridad y estás poniendo una sección más grande. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo en estas dos expresiones. Entonces, esas son las dos expresiones que vamos a utilizar, cualquiera de las dos, para revisar una columna que está sujeta a plexo compresión. ¿A qué se reduce todo el problema o qué se va a reducir todo el problema de la revisión? Bueno, se aplican estas fórmulas pero para poder llegar a aplicarlas necesitamos estos valores que están ahí en las fórmulas. Entonces, los de arriba, los numeradores, ya los tenemos porque son datos del resultado del análisis de la estructura. Sabemos qué carga última se está aplicando, sabemos qué momento último se está aplicando y sabemos qué momento último en X y qué momento último en Y se están aplicando porque son resultado del análisis. Eso nos lo da el programa de análisis el que hayamos usado o si hicimos el análisis a mano. Bueno, pues tenemos ahí los valores. Los que no tenemos y son los que tenemos que determinar nosotros son estos de abajo. La carga resistente, el momento resistente en X y el momento resistente en Y. Esos los tenemos que calcular de acuerdo a la sección que estamos proponiendo. Entonces, nosotros proponemos una sección, calculamos su carga resistente, su momento resistente en X, su momento resistente en Y, vemos si usamos esta fórmula o esta fórmula de abajo y entonces revisamos. Pero, para poder determinar esos valores, pues tenemos que hacer una serie de revisiones a la sección, justamente, saber si es sección compacta, si no lo es, saber si va a haber amplificación de momento, porque si va a haber amplificación de momento, al valor de arriba, al momento que está actuando, lo tenemos que amplificar con lo que nos haya resultado del factor de amplificación, tanto en X como en Y. Y si hay amplificación, bueno, tenemos que saber porque este valor de arriba, pues va a cambiar. Y luego, tenemos que determinar cuánto puede resistir esa sección, cuál es su momento resistente, cuánto puede resistir en X y en Y. Y entonces, aquí entra que la columna se puede cambiar y cuando la estamos revisando en un sentido, entonces, se tienen que imaginar que la columna es una viga, que cuando la estamos flexionando, puede tener pandeo lateral. Y entonces, tenemos que calcular el valor resistente, tenemos que saber en cuál de los tres casos cae, se acuerdan de los casos que veíamos en las vigas. Bueno, pues entonces, aunque esta no es una viga, es una columna, pues le pasa lo mismo, ¿no? Si la flexionamos alrededor del eje X, entonces, el pandeo lateral puede ser en el sentido Y. Entonces, tenemos que saber si es el caso 1, el caso 2, el caso 3, para poder calcular el momento. En el otro sentido, en el momento, en el sentido del eje Y, que es el eje débil de la viga, o de la sección tipo Y, que estamos usando de columna, es más fácil, porque ahí, el valor del momento resistente es con una sola fórmula, no hay los tres casos, ¿no? de los que hablamos. Si se acuerdan en las notas de las vigas, decíamos, el caso para secciones que se flexionan alrededor de su eje de menor momento de inercia, que es el de Y, solo hay una fórmula para calcular su momento resistente, no hay los tres casos, pero para X sí hay esos tres casos. Entonces, tenemos que calcularlo de esa manera. Y la carga resistente, la tenemos que calcular con la fórmula que vimos en el semestre pasado, las fórmulas que vimos en el semestre pasado, para las cargas de compresión. Entonces, otra vez, es la razón por la que este tema está hasta el final del curso. Porque, pues, usamos lo que ya vimos en el semestre pasado y lo que vimos al inicio de este semestre. Bueno, creo que aquí lo dejamos para no dejar cortado esta parte que sigue, que es todo lo de la explicación justamente de los factores de amplificación. Entonces, no sé si tengan preguntas hasta aquí. No, profe, todo bien. Ya explicó lo que no entendía. Ok, bueno, pues entonces aquí paramos y nos vemos nos vemos, nos vemos mañana, nada más que de una vez les aviso y bueno, ya reserva que también Cristi les mande un mensaje a todos. Mañana habíamos pensado en vernos a las a las seis también, mantener la clase a las seis, pero yo tengo acá un conflicto con ¿perdón? Me había dicho que a las cinco. Ah, sí, perdón, a las cinco. Sí, es que tengo un conflicto justamente con la hora. Entonces, vamos a tener la clase más tarde, a las a las siete. ¿A qué hora, perdón? Hasta a las siete. O, díganme qué prefieren, si la tenemos a las siete mañana miércoles o la mandamos hasta el viernes a las seis o a las cinco. No, mañana a las seis. Está bien. Pues opinen ahorita que están todos aquí. por mí está bien mañana a las siete. Mañana a las siete. Sí, está bien a las siete. Ok, ya la dejamos entonces. La clase de mañana a las siete y la clase del jueves a las cinco. Ok, profe, gracias. De nada, nos vemos, cuídense. Bye. Todavía está el chico, nos estoy viendo. Gracias.